Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Expareja de Miguel Palmer, Edith Clayman rompe el silencio tras la muerte del actor. Como recordaremos, la hija de Miguel Palmer, Valeria Palmer, tiene una demanda contra la actriz por maltrato, en tanto, Clayman contó que tenía varios meses sin ver a Miguel Palmer. Hace unos días se dio a conocer la lamentable noticia de que el actor Miguel Palmer, de 78 años de edad, falleció a consecuencia de dos paros cardíacos. Valeria Palmer, la hija del actor, contó para el programa de primera mano cómo fue el último adiós a su papá. El último respiro fue en mis brazos. Fue como cerrar un ciclo. Me brinda paz, tranquilidad, seguridad. Sé que donde está se encuentra maravillosamente bien. No estaba tan enfermo, pero su corazón fue el que nos falló, relató en entrevista para el programa. Ella le prometió a su papá que cuando saliera del hospital se lo llevaría a Acapulco. El actor pasó seis meses hospitalizado, por lo que la actriz reveló que cumplirá la promesa que le hizo en su momento y las cenizas serán esparcidas en el mar. Cabe señalar que al funeral no acudió Edith Clayman, quien fue la última pareja sentimental del actor, pues Valeria Palmer indicó que interpuso una demanda en contra de la actriz por maltrato. Por lo que tras ser acusada de haberlo dejado morir, Clayman negó haberlo abandonado e insistió en que era el mismo actor quien se quería morir. Y así dio la cara a Díaz del fallecimiento del actor. Afectada por el deceso, Clayman se dejó escuchar devastada durante la entrevista vía telefónica que brindó al programa de imagen televisión de primera mano. Sobre el tema, así se expresó la actriz. Ya oí la entrevista que le hicieron a la señora esa, y si ella está muy contenta por esto, pues yo estoy muy intranquila. Yo tengo varios meses, casi siete meses que no veía a Miguel, porque me lo prohibió esta mujer, y estoy sufriendo mucho. Edith recordó los últimos meses de vida del actor, manifestando que había caído en una fuerte depresión y no tenía ganas de vivir, por lo que presuntamente le suplicaba que lo dejara pasar a mejor vida. No me quería abrir, me decía que lo dejara morir, y que ya había hecho todo. Estaba en pésimas condiciones, irreconocible. Además, confesó cómo fue que despidió a su pareja sentimental, a pesar de no acudir a su velorio. Aquí con mi corazón, con todos los bonitos recuerdos que tengo, y también los que no fueron tan buenos, porque uno hace remembranzas de todo lo que fue en la vida, pero recordando todo eso, los momentos buenos y los momentos malos. Asimismo reveló que cuando se enteró de la lamentable noticia no supo ni qué hacer, y pensó en no ir a despedirlo físicamente por el dolor de ver a su pareja sentimental en un ataúd. No sabía yo de mí, entonces yo en primer lugar dije, no me voy a presentar allá, porque yo no quiero ver a Miguel en un féretro ni nada de eso. Además, el problema era cómo presentarme a ver al hombre que había amado y que tenía siete meses en el hospital, comentó entre lágrimas. Reveló que cuando quiso ir a verlo al hospital, ya los guardias no la dejaron entrar. Finalmente, la artista manifestó que en cuanto pase su tristeza, acudirá ante las autoridades pertinentes para cambiar los papeles de su voluntad anticipada, porque el nombre de Palmer estaba en ellos. En cuanto yo me reponga, voy a cambiar mi voluntad anticipada para quitar el nombre de Miguel de allí, porque era él el que tenía la decisión y eso es lo que voy a hacer, porque yo de lo demás sí sabía que estaba muy mal, concluyó la actriz. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video. Gracias por ver el video.